Muy buenas a todos, nos encontramos en Vostrum y es porque acabo de encontrar al primer líder Bueno, a la primera líder, cuidado ahí He estado echando un ojo a las facciones y como van el tema de guerras Y básicamente el imperio está dominado por el centro, vale Estos morados violentas y azul con tonos lilas Estos tres de aquí son la facción del imperio Que domina lo que es el centro del mapa Tenemos el imperio del norte, el imperio del sur y a la izquierda el imperio del oeste Luego en la zona de abajo, vamos a ir viendo los reinos que no recuerdo exactamente Tenemos a los Aserai, que es esta zona de aquí abajo que están en guerra contra los del imperio del sur A la zona de la izquierda tenemos, a ver, los Batania son estos verdes y están en guerra con el imperio del oeste Vale, básicamente están un poco colindando los que están en guerra, siempre están uno con uno en guerra de momento Luego tenemos Kuzait, que son los azulitos, estos de la derecha del todo Que están en guerra con los del imperio del norte, estos morados Luego tenemos, a ver, a los Sturgia Los Sturgia son los norteños, no los de la zona norte Que están en guerra con los rojos Que los rojos son los de Blandia, vale Los de Blandia son los rojos, con lo cual Básicamente es rojos contra azules Verdes contra los morados más cercanos Los lilas estos contra los azules, verdosos estos claritos Y los de moradicto, este azul oscuro Es que estos son colores raros, no sé cómo decirte Pues están en guerra contra los de abajo Y así más o menos está todo el panorama Bueno, el caso es que tenemos que hablar con 10 líderes, uno de cada facción Y me he venido a Nostrum Si alguien no lo sabe, le pulsas a la N, te sale esta pantallita Entonces le das a Reinos Te vas a elegir, por ejemplo, donde estamos nosotros, que sería el imperio del sur Y te viene que la líderes raguea Haces, bueno, haces, ves aquí todo lo que tiene Sus facciones, sus clanes, sus feudos Con quien están en guerra Siempre suelen estar en guerra Contra una facción grande enemiga Y dos o tres, una, dos o tres, dependiendo cual Que son como facciones independientes, chiquititas Por ejemplo, la Brasa de Llama O la Llama de la Brasa, lo que sea Pues tiene un líder, contra miembros Y poco más, vale Estos concretamente están en guerra contra cualquier Contra cualquiera que sea del imperio Ya está Bueno, pues aquí hemos encontrado a Rajea He visto que, si le dais Que no le... Que va a sacar la vida No te voy a sacar el estándar Si le vais a Reinos Imperio del Sur Y le dais en la foto, vale Os sale la información de esta muchacha Que en un principio me he dicho Edad, 43 años Del imperio Ocupación, noble Coño, como que las líderes Líder del imperio del sur Y me he dicho A ver Mujer Soltera Si yo estoy para entrar a vivir Yo estoy para entrar a vivir Digo, pues lo mismo Así entre tú y yo nos hacemos reyes Y tal Pero es que he dicho Pero es que Es que el tema del imperio Lo domina todo, ¿no? Es como el imperio Es todo lo del centro Y es... Yo soy más de causas perdidas O no tan perdidas Pero bueno Yo mi idea es como Cuando jugaba antes En plan, te vas a una esquina ¿Vale? Y desde la esquina Les dominas a todos Esa es mi idea Yo voy a ser el rey de todo Pero al tiempo Bueno, dicho todo esto Vamos a hablar Con Rajea Eso es que va con una comitiva De 251 hombres A veces nada, ¿sabes? Ahora bien No te acerques más Perdóname Pero uno no puede ser demasiado Una en este caso No puede ser demasiado cautelosa Le pido su nombre Un poquito que va con un Con un lobo camuflado, ¿eh? Mi nombre es Mike, madame ¿Puedo preguntar su nombre? Soy Rajea Emperadora legítima de los De las Calaradianas Soy la dama de Licanor Y Onira Muy bien Perfecto Recordaré tu nombre Esto está muy bien Que es Nereces Folly Creo que en inglés Lo llamaban de otra manera Pero que vosotros Como queráis, ¿eh? Estoy aquí para entregarle Mis demandas Hay algo que me gustaría discutir Venga, pues ¿Qué es la pelea Hasta de Folly, no? Bueno, eso es lo que Algunos Pero algunas personas Lo llaman La va Efectivamente Efectivamente La llaman La gran batalla de Pendraic En el año 1077 Vale, ahora sí ¿Qué ocurrió en ese año? ¿Cuál fue esa gran batalla? Esa batalla Si no tengo mal Mi conocimiento Que yo debo IQ al mundo Ahí lo dejo Básicamente es Entre el primer juego Y este juego, ¿no? Pues han pasado X años Bueno, pues Dijéramos que es El que ocurrió En esa batalla Para que estén las cosas Como están actualmente Entonces vamos A ver El emperador Nereces Dirigió un ejército Acompañado por Kuzaits Y Aserai Para luchar contra Una coalición de Esturbanos Batanianos Y Blandianos Es decir Una guerra ahí De la leche Fue un desastre para él Murió en él O sea, en la guerra Pero los vencedores No les fue mucho mejor Ok O sea que El imperio Contra otros ¿Hay algo más? ¿Puedes contarme Su batalla de Pendric? Por supuesto No presencié la batalla Pero mi esposo Arénicos Habló con frecuencia De ella O sea que es viuda Era uno de los Comandantes de confianza Del emperador No pudo evitar Que Nereces Marchara a la derrota Pero se las arregló Para salvar algo Del desastre Cuando los esturgianos Llegaron a nuestras Barricadas Logró liderar Un grupo de Guardias De Néceres La pequeña fuerza De mi esposo Se mantuvo unida Y se unieron Rezagados y fugitivos Descubrió la marcha De regreso Describió La marcha De regreso Sin comida Poco agua Marchando día y noche Para mantener Por delante De los enemigos Del enemigo Es decir Para mantenerse delante De los enemigos Y que no le cogieran Pero sobrevivieron La única fuerza imperial Organizada Para hacerlo La ciudad estaba En un estado de pánico Después de escuchar rumores De lo sucedido Arenico se evitó Que la cosa Cayeran en el caos Cuando llegó el momento En el que el senado Elegía al próximo emperador No había duda De que debería ser él Lo amé antes Como hombre Pero ese día Aprendí a amarlo Como algo más Que regaló Fue para la gente De Cardalia Ahí no se ve Las traducciones Bueno Vale Pues aquí tenemos La parte del imperio del sur Esa parte de historia suya Hay que ir juntando Todas las demás facciones Todo lo demás Entonces como estamos Por el imperio Pues vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir a los reinos Y estamos en el imperio del sur Pues nos vamos a ir Al del norte Vamos a ver Donde se ha encontrado Su rey En Makef Márcamelo en el mapa Joder Imperio del norte Es que estáis atacando Porque Makef es enemigo Estamos hablando Lo que estamos hablando Reinos Imperio del norte Solos morados Y visto por última vez En Makef Ojo que están atacando Niño Bueno pues vamos a ir Hacia arriba De hecho voy a ir Hacia arriba Vale como estoy muy abajo Y tengo que ir Bastante arriba Si no veo Nada interesante No os lo pondré Y si no pues Cuando hablemos con él Aquí estaremos Así cara Marcho entonces Para hacer mis historias Bueno una cosilla Antes de irme Nada más Tengo 1754 monedas Esto lo he ido consiguiendo Tal y como visteis Lo que hice En el anterior episodio Vale Compra aquí Vende allí Según vas avanzando He subido mucho más Haciendo alguna misióncilla Que otra Que por ejemplo Aquí no tenemos ninguna misión No No Esto no da ninguna misión Vale Haciendo alguna misión Te dan un plus Uno de 900 euros O sea 900 de oro 600 Ahí va un poco la cosa Vale El caso es que tengo 1754 Con lo cual Me interesaría Irnos a la taberna Por cierto Tengo esclavos que vender Perfecto Vamos a visitar la taberna Y vamos a ver si encontramos Alguien que se quiera unir A nosotros Y ayudarnos Y así poder hacer Misiones Entre esa persona Y yo Porque básicamente Les puedo delegar En plan de Pues tú haces esta misión Y yo sigo a lo mío Vale Tenemos a Elena de Wanderer Y poco más Pues a ver Elenita A ver ¿Qué pasa forastero? ¿Quién es usted? Pues soy Mike Saltemos a la broma Si me voy a dar Nada Venga Mi historia Pasa el vino Y escucha atentamente Venga Vamos a ver Mi familia tenía deudos Así que me unía al ejército Supongo que siempre me gustó El trabajo de los hombres Más que el trabajo de las mujeres Las legiones tomaron A las mujeres de la colina Como exploradoras Pero nunca fui del tipo Disimulado Hice lo que hice Para estar en la línea de lanza Lo que te gusta Estar en primera fila Vestido como un hombre Por supuesto No fue difícil de hacer No fue difícil engañar A los hombres Me até los senos Y vi los cosenos Y vi donde Me cabreaba Fue fácil Bueno Ya sabes Lo que sucedió El gran Lord Lestreses Llegó a las legiones A la muerte Yo estuve allí Nuestros Sintagma No vio la Nuestros sintagma Bueno No vio la batalla Pero fue parte De la derrota Eso fue El final de la vida De un ejército Para mi No me importa Los señores Que acceden a la gloria Y me lleven a la muerte Pero todavía Me gusta pelear Bueno pues ¿Te vienes? Si Los comerciantes Me dan trabajo Pero no estoy seguro De que eso importe Mucho Proteger las caravanas Mucho tiempo Se he entrado Escuchando aburrida Charlas sobre negocios En este momento Estoy entre trabajos Así que Tienes algún trabajo Para mi Estoy dispuesto Vale perfecto Puedes usar a alguien Como usted En mi empresa Sí Por 1173 Ojo eh Es cara Vale vamos a hacer una cosa Le vamos a pagar Los 1173 Y más vale Que merezca la pena Venga 1173 ¿Sabes? Ojito Vámonos de aquí Que necesitamos palta Tócate algo Sam Porque madre mía Invita a mucha Chaca cobra 1173 Ya puede ser buena De narices Porque no tenemos Forma de ver Las stats Vale Bueno pues se supone Que aquí ya no sale ella Efectivamente Tú en primera línea Conmigo Vamos Como si no hubiese Un mañana Vale Están subiendo Algunas tropillas Los de ladrones Todavía no puedo Pero bueno Ahí vamos con ello Y tú Pues Que sobrepasar el límite ¿No? Sin problemas Ya morirá alguien Vale pues lo dicho Me voy para el norte Bueno pues he llegado A Makef Y resulta que están Asediando un castillo Así Porque sí Eh No sé si me puedo Venir arriba Bueno primero vamos a Cargarnos a estos Si se quedan en el medio No se piran ¿No? ¿Me puedo ¿Me puedo unir así? ¿Por qué? ¿Por los loles? A ver ¿Eso es lo suficientemente Cerca que la tuta? Vale Mi nombre es Mike ¿Puedo preguntar su nombre? Soy Lucón El emperador legítimo De los carlarianos Soy señor de Diatma Y Argoron Perfecto Haré que mis escribas Tomen nota de su nombre Así me gusta Bueno Cuéntame Batallita ¿Qué dejo ya se lleva en el cajón Ahora que me fijo? Batallita Pendryke Cuéntame Sí Era un oficial subalterno Del personal de Nerethes La gente dice mucho Sobre la batalla Que revela una falta de comprensión De Nerethes Y de las circunstancias Que enfrento Lo de Nerethes Este cabel Lo digo de una forma diferente A veces ciceo Nerethes Nerethes Tenía la obligación De vengar los ataques Batanos en nuestra tierra Marchó Con todas las fuerzas Que pudo reunir Los blandianos Nos traicionaron Pero eso es Lo que esperaba De los bárbaros sin honor Fortuna favoreció La fortuna favoreció Al enemigo Lo que Lo que importa Es que hicimos Lo que el honor requería Madre mía Me cuesta leer esto Quizá Nerethes Fue imprudente Enviado a nuestra infantería A las colinas Para asaltar El fuerte Batariano Pero pensó Que podía agarrar El paso rápidamente Antes de que el enemigo Tuviera tiempo De reforzarlo Si lo hubiera hecho Hizo la otra apuesta Y resultó Que estaba mal La gente diría Que dudaba Es decir Que apostó por Ir rápidamente A atacar una zona Para que no dieran tiempo A reconstruirla Pero debe ser Que se dio un patacazo De la leche Me quedé con Nerethes Hasta que la infantería De Sturg No volvió a regresar A nuestro campamento Y luego luché En las almenas Finalmente No pudimos retenerlos más No vi Lo que sucedió Nerethes O nuestro estandarte Arenicos Nos sacó de allí Y nos llevó a casa No respeté A Arenicos Antes Pero Ese día Vi que era digno De ser emperador Ok Vale Básicamente Les comieron Les dieron Una paliza Y de milagro Sobrevivieron Tal cual Y estos Estos están aquí En mitad De una batalla Que a ver Yo he venido A hablar De lo mío Es que todavía Tengo que hablar Con el emperador De este lado Si me meto En la batalla Lo mismo Luego pillo 89 524 A ver Van a pillar Pero yo que sé Por las risas ¿No? ¿Qué pasa? Carac Mi demanda Escuche Puede necesitar ayuda Con un problema Estas caras Han pasado facturas Mis hombres Los que más valientes Caen primero Dicen Menos familias Vale ¿Qué puedo hacer Este? Este sí Necesito más reclutas En la guarnición De Ationcastle Dado Que compraré En otro Dado que compraré En otro lugar Tal vez pueda reclutar Cuatro Equitativo Imperial Y traerlos A la guarnición Por mí Puedo Vamos a ir Sobrecargados Pero sí De alguna otra manera Uno de sus compañeros De confianza Que sabe Cómo liderar Hombre Puede andar Con seis jinetes Y recoger Y recoger Algunos De una forma u otra Pagaré Dos mil de oro En volver Por sus servicios ¿Qué me dices? Venga ¡Vámonos! Vale Se hará compensando Cuando termine Perfecto Vale Entonces vamos a ver Con calma Necesita más tropas Para su guarnición Le pidió que desplegara Cuatro equitativo Imperial En la guarnición De Ationcastle Aquí Ationcastle Vale Y tengo que comprar Exactamente Necesita más tropas En su guarnición Él le pidió Que desplegara Cuatro equitativo Imperial La pregunta es ¿Quién me va a vender Esos cuatro equitativo Imperial? Vale Ya he visto Todo lo que son Los equitativos Lo he estado buscando Y son los tíos a caballo Con lanza Vale Sin más La cuestión es que yo no tengo Un nivel para comprarlos De hecho he estado probando A ver y demás Y de hecho Todavía no he visto Ninguno que los venda Con eso te lo digo todo Ojo Vale Son Son caras Vale He encontrado un sitio Estaba farmeando Y farmeando Y farmeando Y farmeando Para que subiesen Este tipo de tropas Vale Estaba comprando reclutas Para subirlos A equitativo Imperial Me faltaba solo uno Pero es que A ver Si Son 350 Como me lo venden aquí Pero es que Vamos Me voy a llevar Un par Pero un par para mi Y otro para entregar Así que ahora ya sí Que puedo hacer la misión Del rey Así que vamos Es que Vamos Vámonos Vámonos Directos O sea Ni pares Acabamos esto Vamos directo Porque llevo un rato Farmeando aquí Lo bueno es que He ido consiguiendo Pasta y demás Eso sí Estos tienen que ser Caros de narices Pago 89 ¿Sabes? Es alero del grupo Pero bueno Está bien Porque ahora yo llego aquí Tengo que entregar aquí Solicitar entrada de castillo Continuar Vale Dar un paseo por el castillo Y las señor Hablé con el comandante De la guarnición Hablé con el comandante De la guarnición Vale Perfecto Hablar con el comandante De la guarnición Para decirle que les dejo O será Darles tropas Sin más Le doy cuatro Y ya está Y no hace falta hablar con nadie Ahora luego probamos Vale Sí Perfecto Era aquí Te estábamos esperando Señor Has traído las tropas Que nuestro señor solicitó Aquí las tienes Perfectísimo Increíble Vale Me ha costado un poco 50 100 Me habré gastado como unos 500 Como mucho en las tropas 500 Sí 500 Y entre lo que me han hecho ganar Mientras hacía esto y demás Y supuestamente me daban 2000 ¿Verdad? Me imagino que ya los he ingresado Vale Y luego en esto tenemos que tener 2000 20 de 20 Alcanzar el nivel 1 del clan Y llevo 41 de 50 Con lo cual va todo perfecto Y aquí hablar con los Generales Estos con los lores Vale Pues Listo Bueno he estado haciendo bastantes cosillas La verdad Eh Entre unas cosas y otras El farmeíto no está nada mal Aquí que le pasa esto Los ladrones todavía no tengo la capacidad de subirlos Infantería Sí Esto también Y estos Aquí los tenemos Bueno necesitaría caballos para hacerlo Infantería de caballos Me he quedado con un equitativo imperial de estos Y ojito eh Tengo un ladrón aquí y tal Pero ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Vale Pues ahora básicamente Lo que sería Sería colocar esto La cosa sería colocar esto Pero bueno Tampoco Así tal cual está la cosa Pues aquí Y estos detrás de los ladrones Ahí Los ladrones en primera línea Toma ahí Y tú también Por ser ladrón ¿Quieres venir? Te venga Ya está Uno de todos Listo Vale Pues yo voy a aprovechar Que este Bueno aquí está No, esto es un castillo Voy a aprovechar aquí De hecho Puedo comprobar Lo que quería Hacer a la puerta Solicitar el castillo Después Ir a la señoría A la mazmorra Dar un paseo Vale Nos vamos aquí Voy a vender A los 10 10 que tengo A los 10 que tengo Aquí retenidos A verla Elija a los prisioneros Que serán Rescatados Elija a los prisioneros Que serán rescatados Puedo rescatarlos Pero me dan oro Por esto Así Ah, pues si Quiero A ver Y si lo hago de normal 50, ¿no? Del tirón Vale, vale, vale Pues si quiero vender a unos Y a otros no Vale, perfecto Bueno, pues yo lo voy a ir dejando Por aquí La cosa no va Nada mal La verdad Todo está guay Todo va bien Ya hemos hablado con dos lores Aquí no tengo nada que subir Tengo para hacer un poco de focus a las cosas Pero poco más Vale, pues ya hemos hablado con dos lores Hemos estado al borde de entrar en guerra Y asediar un castillo Hemos conseguido ganar un poquito de recuperación Ganar un poquito de oro Estamos con 2500 De hecho tengo a un lugar teniente Con lo cual lo que voy a hacer es Tener a otro más Incluso, vale Tenemos a Erena Voy a contratar Ahora que tengo pasta Como mínimo A otro más Y voy a empezar a hacer misiones Pues de estas de Aleatorias que ir por los pueblos Y se las encargo a ellos Le dejo las tropas Y ya está Así que así voy a ganar más reputación Y todo va a ir súper rápido La verdad es que voy bastante rápido Para el poco tiempo que estoy jugando Increíble Espero que os haya gustado Y al próximo más Adiós, chao, chao